Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la desaparecida escudería Manor. Bueno, el material del equipo Manor de Fórmula 1 va a subasta durante mayo porque Jax Racing Service trata de conseguir liquidez con la que pagan los acreedores y bueno, así que los retales del equipo Manor de Fórmula 1 darán próximamente un nuevo paso rumbo a su completa desaparición porque la empresa propietaria de los derechos sobre Fórmula 1, diferente al equipo Manor que se puede ver por ejemplo en el Mundial de Resistencia, ahora se subastan los activos que aún conservan tratando de reunir la mayor liquidez posible con la que hacer frente ante las obligaciones de los creadores quiero decir, y como ha podido saber Autosport, más de 4.000 artículos repartidos en diferentes lotes serán subastados a lo largo de 4 días durante el mes de mayo y entre los objetos, algunos tan particulares como los vehículos a escala construidos para trabajar en el túnel de viento y así como las piezas realizadas en fibra de carbono tales como alerones y cosas así que algún aficionado estaría encantado de acoger y bueno, eso así es, así que el material del equipo Manor de Fórmula 1 se va a subastar durante mayo y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao